Hola muy buenas a todos aquí Maso7 comentando y bueno bienvenidos un día más al canal de AlphaSniper97 Y bueno como habéis podido notar si tenéis el oído lo suficientemente fino o agudo para diferenciar los timbres de voz Que supongo que seréis la inmensa mayoría Pues bueno como sabéis no soy AlphaSniper97 Y bueno como dice el título día del sub no se que número Y bueno soy Maso7 como ya he dicho vale os traigo como veis en el título una quad mob vale Primera quad mob de España en dominio Y bueno la he tenido que cortar vale el gameplay en realidad dura unos 8 minutos O sea las 4 rachas cortadas Pero bueno en la segunda mob vale que es la que más dura Pues la he recortado un poco para que dure los 5 minutos y medio vale sobre el límite Y bueno esta es la única racha que vais a ver más o menos por la mitad vale Y bueno la verdad dale estoy muy agradecido al AlphaSniper97 por dejarme promocionarme hoy en su canal Ya que bueno hay pocos youtubers como él sobre todo en esa cifra no Porque en realidad hay bastantes youtubers que promocionan pero pocos con esa cifra de suscriptores como él Y bueno pues la verdad es que le doy las gracias vale Y las gracias a vosotros que estáis viendo el vídeo sin saber que soy AlphaSniper97 para darme esta oportunidad no Entonces bueno aquí veis ya la segunda mob Os comento vale el gameplay es en dominio como podéis ver es la primera quad mob de España en dominio como ya he comentado En 4 mobs en nueva partida vale a cabo 140 12 perdón 140 bajas con especialista lo cual es una bestialidad ojo a la multico Y bueno obviamente la CR vale no se que esperais para sacar una quad mob Y bueno voy a introduciros no ligeramente el rollo de mi canal que subo vale Voy a intentarlo hacerlo lo más ameno posible para vosotros vale Y bueno en mi canal básicamente pues subo Modern Warfare 3 vale Modern Warfare 3 digamos Es como subo soy como AlphaSniper97 vale Pero yo como Modern Warfare 3 es básicamente lo mismo Subo lo mínimo que subo es una doble mob vale Tengo como 5 triples ahora mismo vale Que he subido un par de ellas vale a mi canal Osea que hay bastante bueno gameplay hay triples mobs en dobles en dobles jugando solo Esta este super gameplay que es mi mejor gameplay que es la quad mob vale Que mas que mas no se bueno Black Ops 2 la verdad es que subo poquito vale Subo bastante poco ya que es un juego que no disfruto jugando no me gusta Y bueno Modern Warfare 3 ahora digamos que no hay mucha gente que lo suba seriamente vale Como yo no al igual que Modern Warfare 2 no Y pues eso la verdad es que bueno un pequeño toque de originalidad no Aunque sea Call of Duty pero es un juego pasado Y bueno como acabais de ver acabas de saltar la triple mob La mob número 3 la tercera mob como querais llamarlo Y bueno aquí recuerdo que tiré la mob porque no paraban de matarme vale No podía digamos entrar otra vez al spawn para sacar la cuarta Y bueno como podéis notar vale No es osea es jugando con equipo vaya Con ayuda de un equipo Y bueno si no ellos no lo habrían logrado es verdad Pero bueno no es disparando una chapa no Que es lo que la mayoría de gente suele hacer en este mapa Es decir los enemigos tienen oportunidad de matarme Osea que bueno estoy todo el rato cara a cara básicamente Y no disparando una chapa no Con una ligera sin que los enemigos puedan reaccionar Entonces bueno ahí esta la pequeña diferencia Así que bueno el que se queje bueno de que es con equipo ya os digo Una cuarta mob solo es imposible vale Triple me he quedado bastante cerca de sacar una triple jugando solo Y bueno estaba el equipo estaba siendo ayudado por un montón de Bastantes suscriptores pero bueno también a la vez miembros de mi clan Que bueno tengo un canal vale un canal dedicado a mi clan Que no es un clan cualquiera no es de LVP ni nada Si no es de partidazas vale de youtube Como AMP o Doom de la comunidad inglesa que seguro lo conocéis Y bueno subimos ahí las mejores partidas de cada miembro Y bueno no se el que venga a mi canal seguramente Se pase por Top Clan para que es como se llama el clan Y seguro que os gustará no Entonces bueno aquí ya estaba a punto de sacarme la quad vale Alargamos un poco la partida dejándole una bandera Y aquí no se esta mob sinceramente no se porque la tiro estaba bastante nervioso Como veis estaba aquí tumbado digo que no salgan ahí que no me salgan más por favor Y bueno ahora vais a ver que justo consigo la mob número 4 Ahora dentro de nada en un momento Y bueno la verdad es que una pena no haber podido grabar mi voz Porque bueno ya os digo que ya os podéis imaginar la ración no A sacar 4 mob en una partida Sobre todo en dominio vale porque bueno ya sabemos que había Hay una de Visno no Pero bueno es en cuarteles y Bueno no me voy a meterse busteada o no busteada Pero ya os digo que estas en dominio En nada de cuarteles o sea 10 minutos de tiempo 4 mob en una partidaza Y bueno gente ahí salta la cuarta mob perdón Y bueno os dejo ahora con el resultado vale Para que veáis que acabo con 140 bajas vale O sea me parece que es récord no estoy seguro pero bueno 140 bajas con especialistas está bastante bien Y nada más espero que hayáis disfrutado del vídeo vale Que me deis una oportunidad que os paséis por mi canal vale Que os suscribáis y si no os suscribís ni os pasáis Decidme por qué vale Así pues podré mejorar vale Y podré crecer más Entonces bueno gente nada más espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo